¡Gloria a Dios! Un hermano pues la compuso, gloria a ese Señor, y me la regaló, y esa es la que me gusta tanto porque me recuerda cuando Dios me sacó de la ruta que iba hacia la muerte, gloria a ese Señor, Dios se acordó de mí, alabe lo que le es bueno, sonría que Cristo le ama mucho, yo también, gloria a ese Señor, Dios se acordó de mí, no me lo suba mucho, hijo, aleluya, santo Jehová, aleluya. Alabanza Señor, aleluya. Música 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 que iba a morir Dios se acordó de mí y mi vida pertenece a Él y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí Dios se acordó de mí cuando mi barca estuvo a punto de hundir cuando mis fuerzas se acabaron cuando pensé de amar y que iba a morir Dios se acordó de mí y mi vida pertenece a Él y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí levanta tu mano y adoremos al Señor con toda libertad hoy puedo levantar mis manos y adorar a mi Señor y entrar a su santuario y darle mi adoración Dios se acordó aleluya de mí cuando mi barca estuvo a punto de hundir cuando mis fuerzas se acabaron cuando pensé de mí cuando pensé yachua que iba a morir Dios se acordó aleluya de mí Dios se acordó de mí y mi vida pertenece a Él y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí Dios se acordó aleluya aleluya de mí cuando mi barca estuvo a punto de hundir cuando mis fuerzas se acabaron cuando pensé de mí que iba a morir que iba a morir Dios se acordó aleluya de mí se acordó de mí y mi vida pertenece a Él y ya no vivo yo porque Cristo vive en mí levanta tu mano y adoremos al Señor gracias por su bondad y tu misericordia mi Dios gracias por tu amor Jesucristo y a su nombre gloria sea el Señor aleluya mi alma te glorifica Jesús alabanza al Cordero de Dios todos los que tengan pie por favor se ponen de pie y buscamos la Biblia en el libro de Lucas capítulo 18 verso 27 aleluya se puede adorar aleluya libro de Lucas capítulo 18 verso 27 cuando todos tengan pues un amén bien duro ahí los Jesús solos no dicen amén aleluya amén aleluya la poderosa palabra del Señor dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo él le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios denle la mano que está a su lado y dígale eso sonría sonría sáquale los dientes si no tiene dientes pues le saca la caja aleluya sonría dígale ahí lo que es imposible para los hombres es posible para Dios aleluya lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios le damos le damos gracias al Señor por su palabra su palabra bendita y que nos ayuda a vivirla y a ponerla por práctica se pueden sentar pero recuerden que en la banca no apagan la alabanza aleluya mi alma te adora Jesús la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y hay muchas cosas que son imposibles para el hombre por lo menos en esta tarde voy a hablar de tres cosas que el hombre no puede hacer pero hay un Cristo que sí lo puede hacer primeramente no hay persona que se pueda salvar por sí mismo es imposible para usted que usted se salve por obra por obra si hay un amigo aquí que me está oyendo verdad que no no tiene a Cristo si usted quiere salvarse por obra no lo va a conseguir imposible que usted se salve por obras no por obras para que nadie se justifique delante de Dios o sea que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados por todos los pecadores por los malos por los malos y los no muy malos por todos por todos porque algunos tenían una cosa más grande y otros tenían otras cosas más pequeñas pero todos estaban en el mismo barco o sea que que quiero decir con esto que quizá usted no sea drogadicto que quizá usted no sea prostituta pero si no tiene a Cristo no acepta a Cristo como su exclusivo salvador le va a pasar lo mismo que la prostituta no convertida le va a pasar lo mismo que al drogadicto no convertido pues que le va a pasar si se muere sin Cristo va a ir directamente al infierno eso está la Biblia no es que yo lo estoy mandando allá no mal interprete es que usted mismo si no acepta a Cristo va a ir allá la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para salvarlo el que cree en él dice la Biblia tiene vida eterna cuantos hemos creído en él gloria a Dios pero el que no cree en él aleluya se condena el mismo así amigo que quiero decirle con esto que en esta noche Cristo te trajo aquí para salvarte para salvarte de que del infierno pero también para darte victoria victoria como la hemos tenido cada uno de nosotros para ver lo que es bueno imposible que usted se salve por obra que yo soy bueno ni uno hay bueno cuando a Jesucristo le dijeron maestro bueno que he de hacer para heredar la vida eterna que le dijo Jesús Jesús lo reprendió hay hermanos que dicen que son buenos quizá de los dientes Jesús le dijo no hay uno bueno sino mi Padre que está en los cielos aleluya aleluya bendito sea el Señor imposible que usted se salve por obra la otra parte que quiero decirle que es imposible que un hombre oiga bien que un hombre pueda sanar de enfermedades incurable yo voy a hablar ya mismo yo voy a hablar ya mismo decida hay un médico aquí todavía no hay ningún médico ha sanado decida no me mire con esa carita tan linda son tan lindas de cáncer tampoco poco hello de diabetes ni uno de migraña mucho menos son demonios también pero hay un Cristo que lo que es imposible para los médicos lo que es imposible para la ciencia es posible para él y la Biblia lo habla porque la Biblia dice que si alguno hable hable conforme a que a la Palabra de Dios no podemos hablar cosas que no están en la Palabra le voy a dar un ejemplo muy sencillo que quizás mucho inteligente mucho perdónenme esta expresión mucho cocoroco mi alma te alaba Jesús que para este tiempo pues quizás una enfermedad como un flujo de sangre para este tiempo como la ciencia está tan amodernizada sea fácil pero la Biblia dice en Marcos capítulo 5 verso 26 que hacían 12 años había una mujer que padecía de un flujo de sangre sabemos claro que lo que hemos estudiado Biblia sabemos que la ciencia no estaba tan adelantada como está ahora dice la Biblia que aquella mujer había ido a muchos médicos había ido a muchos médicos pero todo todo le iba de mal en peor y era una señora que tenía dinero pero todo le iba de mal en peor porque porque los médicos sabían que esa enfermedad era incurable yo fui a médico yo sé lo que yo le voy a hablar yo sé lo que yo le voy a hablar porque yo lo viví en propia carne cuando tú vas a un médico por lo menos y tienes un cáncer ellos saben que eso no tiene cura el cáncer no tiene cura cuando está avanzado eso no tiene cura y ellos pues te dan quimomono así es que se llama quimoterapia hello y te dan una quimomono y te dan pastillas y te dan cuantas cosas pero si tú tienes un seguro es para sacarte el dinerito y para largarte un cantito de vida adora pero ellos saben que no hay cura para eso el sida es lo mismo te dan una pastilla o una interferon que también eso es para el sida y para el cáncer y ahí te tienen sacándote los chavos y tú le dices doctor me metí a esto pero tengo otro dolor por acá o tengo otro malestar por acá porque el problema de 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 yo no estoy diciendo que no vayan los médicos vayan los médicos ¿verdad? pero el problema de la medicina es que te tratan de arreglar algo pero te dañan otra cosa la vi le había en ese capítulo eh de de marcos capítulo 5 dice que le iba de mal en peor o sea que lo que le estaban dando el medicamento que le estaba dando le estaba haciendo un efecto secundario que la estaba llevando a la misma muerte lea biblia y escudriñe ahora dice la biblia que esta mujer con ese padecimiento 12 años que aflicción yo no sé cuál será la aflicción de usted pero 12 años ahí imagínese débil no vamos a entrar en tantas cosas pero sabemos que estaba débil que era impura y cuantas otras cosas más pero la cuestión dice la biblia que hubo había una multitud porque la hija de Jairo estaba tormentada grave enferma muerta y hubo una multitud pentejarla y dice que ella o yo hablar de quien de Jesús pero pero que o yo hablar de Jesús bochinche no hermano los ministros todo ministro debe tener mucha visión de Dios y sabe quien se tiene que parar aquí al frente cuando yo veo un hermano en mi iglesia que esta hablando dos sandeses a la ve lo que le puedo eh le digo hermano este deje la cuestión y siéntese para hablar sandese mejor siéntese se supone que el que se pare aquí al frente debe edificar debe hablar victoria si esta cansado pues siéntese en la silla y no coja parte para muerto alabelo para estar ahí dando testimonio muerto hermano quede ese sentado cuando usted siente la unción de Dios entonces da un buen testimonio ahí y diga Cristo sana Cristo salva Cristo viene Cristo me redalgullo Cristo hizo esto y el que viene se edifica pero había un cristiano ahí hablando dos cosas que si me duele por aquí llorando el que viene y dice ah pues si hacía el cristianismo mejor me voy para casa alabelo que le puedo alabelo que le puedo eso es un espíritu de derrota hermano usted ve los espíritus cuando se menean yo los veo hello yo los veo cuando se menean y cuando cogen parte y que espíritu cual es espíritu de aquel como los doce espías que la mayoría tenía un espíritu de dejota alabelo un espíritu frustrado alabelo pero habían dos que tenían un espíritu de victoria ese es el espíritu que tenemos que tener cada creyente de victoria alabelo que le puedo cuando yo hablar de Jesús que hoy yo hablar pues de los milagros hermano si era una multitud que seguía a Jesús por los milagros que hacía y el beneficio que hay en Jesús alabelo que le puedo porque lo bueno de Jesús es que nos da vida eterna pero hay beneficio físico alabelo alabelo que le puedo hay beneficio físico y hay beneficio de bendición en Cristo somos más que vencedores hay victoria como usted lo quiera ver aun en la misma enfermedad Dios nos enseña a depender de el alabelo pero para esto hay que ponerse valiente dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos si usted quiere recibir una victoria tiene que pelear los vagos no van para ningún lado y estoy hablando de los vagos espirituales alabelo que le es bueno aquella mujer se esforzó cuando yo hablar de Jesús que Jesús sanaba se esforzó imagínese una mujer tan débil meterse por una multitud imagínese cuánto impedimiento había ahí hermano que cuando queremos alcanzar una victoria hay impedimiento el diablo se mete el diablo se mete ahí a tronchar a frustrar alabelo pero si usted mira más allá que estos ojos carnales por razón Jesucristo Jesucristo reprendió a Pedro y lo reprendió fuerte cuando Jesucristo iba a a descender para para ser crucificado se le metió un diablo Satanás se le metió a Pedro y le dijo mira Jesús no baje que no te maten y que Jesús le dijo no le dijo a Pedro le dijo a Satanás Satanás apártate de mí porque tú mira lo que miran los hombres o sea que nosotros siempre estamos mirando la dificultad no podemos muchas veces mirar más allá que Dios es un Dios de victoria hermano de victoria déjeme decírselo duro de victoria alabelo que es bueno esa mujer se metió por aquella multitud oye y dijo si yo tan siquiera tocar el manto de Jesús seré sana que fe que fe que fe un toque nada más eso es lo que tú necesitas en esta noche un toque de Jesús un toquecito de nada más pero hay que buscarle hay que forzarte hay que forzarte para recibir esa bendición que Dios tiene preparada lo que no pudo hacer la ciencia lo que no pudo hacer los médicos Dios lo hizo el flujo de sangre lo desapareció porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios alabelo que es bueno es posible para Dios hay problemas tremendo en nuestras vidas hermano que que si el diablo se levanta de de cuantas de cuantos bueno el creyente ferviente que quiere buscar a Dios se lo va a probar por la Biblia Hechos capítulo 12 dice la Biblia que había que estaba allí Herodes Agripa esa era la sobrina del otro bandido Herodes porque todos esos Herodes eran unos ejendros de Satanás todos esos gobernantes usted lo sabe que Herodes el grande mataba a los niños todos eran unos bandidos todos eran unos sinvergüenza eran políticos todos eran unos bandidos hermano las cosas no hay que taparlas así hay que hablar lo que lo que la palabra es eran unos sinvergüenza estaban en el estado alabelo estaban allá arriba gobernando entonces como Herodes Herodes Agripa pues era como muchos cristianos alabelo era como tu face en inglés tu face en español quizás muchos no entiendan ese inglés que yo dije en español dos caras ese era Herodes dos caras entonces Herodes como quería el voto hello dice la Biblia que había una persecución entonces vino vino Herodes y cogió a Jacobo pan y vino y le cortó la cabeza a Jacobo y dice la Biblia que luego procedió a aprender a quien a Pedro pero fíjese hermano Dios siempre tiene algún recurso para darnos la victoria a nosotros dice la Biblia que en esos días era los días de los panes sin elevadura o sea que ese día no se podía matar a nadie mire que lindo es Dios Dios le quería dar una enseñanza a Pedro también ese día no se podía matar a nadie y apresado como como al matar a Jacobo pues los judíos le agradó dijeron que lindo mataron a ese hombre que predica la palabra y cuando cogieron a Pedro le agradó a los judíos a los fariseos estaba muy contento pero no sabía que Dios estaba en el asunto primeramente mataron a Jacobo pero Jacobo dio testimonio de que había un Dios grande y lindo que no rehusó Dios lo preparó hermano porque no todo el mundo se deja cortar la cabeza así pero Dios lo preparó para ese día porque aún para la muerte Dios te prepara ahora dice que los custodiaron usted sabe que en el tiempo joveno pues eh había una custodia terrible esa gente eran terribles estaban treinados para eso bueno yo estuve preso yo sé lo que es la prisión y estaba muy treinado para eso y custodiaron bien a Pedrito a Pedrito lo tenían habían cuatro 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 doce 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 guardias más los dos que estaban al lado adentro que él estaba durmiendo con cadena y ahí estaba Pedro y dice la Biblia que que se acostó ahí a esperar su turno muchas veces verdad que que cuando creemos que Dios ya no hace nada alabe lo que es bueno es cuando Dios saca de donde no hay para darnos victoria a nosotros para que nosotros aprendamos a confiar en Dios porque que lindo es confiar cuando usted tiene el banco lleno de chavos que lindo es confiar cuando hay mucho dinero y todo marcha bien y no hay enfermedades y todo va de de viento en popa pero cuando usted le da una hepatitis o le da un cáncer o Dios permite un sida porque no hay que acostarse con ninguna mujer para que Dios permita que Dios le dé un sida a usted si Dios dice si Satanás pide permiso y Dios se lo da olvídese que Satanás te entra palo a ti y a mí también eso es así si Satanás pide permiso para aprobarte y Dios lo aprueba Dios lo permite eso es bíblico los cocorocos aquí deben de saber eso ¿verdad que sí? alábelo ahora lo probó ahí pero dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin censar por Pedro mire que no se no es como en este tiempo hermano que cuando hay un problema la mayoría de los hermanos no oran por los hermanos enfermos y cuando hay un cáncer o alguien se está muriendo de gravedad en vez de decir bueno vamos a meter tres días por fulano de tal que va muchachos a comer ajo y habichuelas he dicho pero en aquel tiempo había amor hermano porque el amor se muestra que yo le diga a mi esposa te amo y de noche no le tire la patita alábelo que le es bueno o que porque si usted dice que ama muéstralo pero las cosas se muestran yo amo a mi pastor pero porque entonces por atrás le mete la puñada fariseo adora alábelo 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 muéstrelo mire si mire yo no tengo que decir que amo a nadie yo con mis hechos lo muestro hola si ya viste hermano yo amo a fulano que mucho yo amo a la iglesia pero cuando el mensaje le da alábelo dicen me voy de la iglesia porque el pastor predica fuerte adora jejeje y a su nombre pueblo ahora dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro usted sabe lo que era sin cesar que un grupito terminaba y otro grupo encima al garrete metiendo fuego ahí con la jodilla señor haz algo señor haz algo señor haz algo señor haz algo y el señor hizo algo dice la biblia que envió su ángel como lo dice no se porque no soy ángel pero dice que se metió el ángel allá le cegó la vista a todo el mundo me imagino yo eso es una imaginación mía verdad y entró por ahí le dijo Pedrito ciñete y dice la biblia que cayeron las cadenas como en esta noche como esta tarde que van a caer las cadenas Dios va a hacer milagro en esta noche aquí en esta tarde van a caer las cadenas las cadenas que te atan amigo las cadenas que te atan en esta tarde Dios te las quiere tumbar como a Pedro alávelo que le puedo dice que cuando vio eso Pedro dice que le pareció un sueño pero cuando llegó a la casa donde estaban orando fíjese hermano que muchas veces se ora y se ora con incredulidad eso está en la biblia porque a pesar que ellos estaban orando a pesar que ellos estaban orando cuando llega Pedro porque era imposible que que fuera liberado de ese sitio cuando llega Pedro gritando yo me imagino a Pedro eh hermano estoy aquí y salió una muchacha que le que le llamaban Rode que traducido al español de nosotros al hebreo de nosotros alávelo es traducido Rosa Rode es Rosa entonces Rosa estaba por allí o Rode y ahí está Pedrito ahí está Pedrito ahí está Pedrito cuando ella vino para acá oigan bien la incredulidad muchas veces cuando ella vino para acá que estaba el grupo orando lo primero que le salió por la boca dijeron es el ángel de Pedro porque era imposible para aquella gente que Pedro fuera libertado alávelo pero en esta tarde lo que es imposible para usted lo que es imposible para mí es posible para Dios Dios es un Dios que trae liberación total alávelo alávelo que es bueno mire llegó Pedrito allí y cuando lo vieron se sorprendieron se sorprendieron hermano muchas veces Dios hace milagros y nosotros nos sorprendemos imagínense que usted esté orando por su hijo que está perdido que está perdido y de momento le llaman la noticia por allá de Puerto Rico que le digan o de San Salvador o de Guatemala Nicaragua donde usted sea que usted tenga un hijo perdido y de momento de allá te llaman y te digan tu hijo se aceptó a Cristo y lo primero que hace mucha gente es decir será verdad tan bandido que era hermano la oración que usted hace la oración que yo hago Dios la oye hermano déjeme decirle Dios la oye su oración está allá como un perfume grato delante de la presencia de Dios pero hay que esperar el tiempo de Dios bueno Pedro tenía un ministerio Dios no podía tenerlo 10 años ahí o 20 años tenía que sacarlo porque Dios es preciso en sus asuntos alábelo hermano si no podría no amanecer pero no me quiero amanecer voy a ir para Nueva York voy lejos yo nací en el 1957 a llovido aquel dice que que cumplió 23 años y que está viejo y yo acá ojalá que yo tenga 23 cuando yo nací tú no habías nacido alábelo 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 yo nací en el 1953 en un hospital llamado Moris 57 perdón perdón me confundí con aquel con el 23 hace un hombre gloria en el 1957 en un hospital llamado Morisania Hospital eso en Orchard en el Bronx mi padre maestro de escuela no vengo de una familia no educada lo que pasa es que yo nunca me eduqué bien alábelo después de viejo fue que me eduqué mi papá era maestro de escuela y mi mamá una mujer muy estudiosa mi mamá era blanca y mi papá era prieto por eso usted ve que yo no soy ni prieto ni blanco alábelo que es bueno bueno al poco tiempo nos fuimos a Puerto Rico a los tres años de edad pues yo me fui a Puerto Rico empezamos a vivir en Ponce y de ahí nos mudamos para un pueblo llamado Santa Isabel la soya de Santa Isabel donde yo empecé a crecer y yo era medio travieso yo era un muchacho de esos este imperativo wow palabra de domingo imperativo legiones de demonios que tenía usted sabe que que los niños también los diablos los cogen eso está en la Biblia en Lucas le preguntaron eh había un muchacho que 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 tiraba espumarejo y cuantas cosas por la boca y de momento se tiraba en el agua y de momento el diablo lo tiraba en el fuego y el señor le preguntó desde cuando le pasa eso y el padre le contestó desde niño alabelo alabelo hay que tener mucho cuidado de orar por su niño yo hace poco hablé con mis hijos y Yahshua me dijo algo y dije vamos a orar por por Yahshua si porque los demonios atacan nuestros niños y si usted no lo calafatea a su hijo en oración y ayuno hermano el demonio lo coge y y yo lo que tenía eran pichones demonios bueno en vez de irme para la escuela yo fui a la escuela verdad pero no entraba al salón alabelo que es bueno eh y en vez de irme para la escuela me iba para las piezas de caña bueno cuantos saben aquí lo que es caña si porque la gente viene a este país se le olvida lo que es caña alabelo se le olvida hasta la caña hasta la pupusa se le olvida bueno me fui me gustaba treparme en los en los en los en los trailers estos que tenían una goma pequeña y una goma grande nosotros le llamamos lo de mi barrio le llamamos Sancu yo no se como usted le llama nosotros le llamamos Sancu el tractor que para que que empieza a de eso la caña por ahí hacerle san un día pues en vez de irme para la escuela me voy para allá para para la pieza de caña estoy yo trepado allá eh y de momento el trastorno empieza a hacer ahí pa y me caí y aquí tengo cuarenta y ocho puntos si quieres se lo enseño después yo se lo enseño a algunos hermanos por ahí cuarenta y ocho puntos fui a parar al distrito de Ponce hermano el distrito de Ponce me pusieron unas mangas estuve en coma un tiempo ahí bueno la cuestión fue que Dios pues me levantó fue la misericordia de Dios porque Dios tenía un plan para conmigo fije que cosa siendo un pecador mi familia no conocía el evangelio porque papi era un bojachón y más malo que caí y después decía que era católico decía yo soy católico católico un bandido lo que era pa bueno la cuestión fue que salí Dios me recuperé demandamos demandamos gané una gran suma de dinero me hice mucho dinero y cuando cogí el dinero a los veintiún años que lo daban en Puerto Rico lo primero que me compré fue un cajo del año y estoy dando este testimonio para la gloria del Señor para que usted vea que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios por eso usted tiene que orar porque el que le robó las cuestiones esas no hay que pedir juicio no hay que pedir juicio hermano porque de momento uno le da una una javieta y dice Señor desciendo fuego y lo consuma pero Dios no no Dios no es así Dios alabe lo que le es bueno Dios no vino para que las almas se pierdan no no Dios no vino para que las almas se pierdan eh ya mire yo 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 me llevaba ay Dios mío ahorita le digo pero un día yo salí de mi casa y voy a la guagua verdad tenía un gato nuevo un gato de levantar y tenía muchas cosas nuevas tenía una ropa nueva y me fui para mi casa y la dejé verdad la dejé así en el parking afuera usted sabe que no yo estar pillo ay Dios mío entonces se me olvidó y nos fuimos para la casa estábamos bien contentos y al otro día me levanto yo bien contento me levanté bien oye que Dios prepara a uno tú sabes una cosa que Dios te prepara porque yo estaba en casa y me levanté bien tempranito y ay sentí un fuego y unas corrientes tempranito en la mañana y cuando voy a la guagua y veo la guagua todo es muañanga y todo tirado yo rápido dije me jodaron y de momento como que me iba a entrar un espíritu entonces el Señor me habló y me dijo y todo lo que tú hiciste es que alaba alaba alaba, alaba, alaba alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios alza tu mano y adora a Dios alza tu mano y adora a Dios alza tu mano y adora a Dios a Pablo todo lo que hizo después lo tuvo que pagar adora alaba lo que le puede bueno me hice dinero me compre un cajo del año me compre una motora del año me compre una casa bueno me parecía Tom John para aquel tiempo estaba Tom John yo no sé cuándo se recuerdan a Tom John y y como tenía chavos pues tenía novia en todos lados imagínense jovencito tenía una pantallita aquí entonces los del escuadrón se pasaban buscando y se creían que yo ese dinero se creían que era de droga aunque yo vendí un poco de droga por el lado también bueno la cuestión que empecé a enviciarme y vicio y empecé ya yo fumaba yerbita y entonces empecé a hueler y después de hueler me metía por aquí de skin o sea la jeringuilla por aquí bueno y ahí estuve en Puerto Rico metiéndome jeringuilla de momento un día había un policía un agente del gobierno y me quiere registrar en la plaza pública la plaza pública para que ese tiempo pues había estaban las fiestas patronales yo no sé de lo que lo que es una fiesta patronal donde ponen machina ponen gusano bueno la cuestión que estaba allí con mi primera esposa que murió de sida que tengo una hija de 23 años y estaba allí lo más bien de momento viene el guardia y me dice yo quiero chequearte a ti porque tú tienes droga y yo le dije a él yo no tengo droga entonces me dice si no te vas a chequearte te doy con el revólverito y me dio y me dio pero yo también le di entonces cuando le di bueno yo estaba ungido por el diablo para aquel tiempo ahora estoy ungido por Dios alabelo 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 que es bueno bueno cuando le di cayó al piso y usted sabe que en las plazas hay unas barronetas así altitas cuando cayó se jajó la cabeza ¿para qué? quedó achocado y como le tenían ganas en el pueblo vinieron los títeres y todo el mundo pa 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 y cuando vino la policía yo me voy y llego a casa entonces me está buscando la policía me pusieron me pusieron mutilación agravada contra un agente del gobierno jovencito veintipico de años la primera vez en una prisión mi familia abochonada mi papá mi familia mi mamá abochonada en una prisión pero en una prisión de verdad hermano en el castillo de Ponce él tiene que saber donde es eso cuando el castillo tú eres de Ponce tú no eres de Ponce nunca estaba en la casa pero eres de Ponce aleluya 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 por lo menos se están riendo aleluya bueno él tiene que saber porque él me dijo que era de Ponce ¿verdad? y esa cárcel es muy famosa ya está cerrada y en esa cárcel terrible ahí prendí las cosas más terribles que se puede aprender porque en esa cárcel había que batallar si no, tú no batallabas tenía que de alguna manera lavar jopa hello y ahí hacían machete bueno cortaban a los presos los presos que eran metidos y presos que se metían en cosas que no les interesaba los picaban le cortaban las manos los metían por el toile juá los flochaban bueno eso era terrible ahí empecé a ponerme peor y dicen que las cárcel dicen que las cárcel dicen que las cárcel te ayudan así dice la gente por allá del mundo mentira la cárcel lo que te pone más peor a la gente mire van los muchachitos así tiernecitos y se ponen peores vienen más malos todavía yo me puse peor criminal bueno cuando salí de esa cárcel para hacerle cortito yo tenía un primo que se llamaba Tata que era policía entonces cuando salí de la cárcel Tata fue a casa y dijo mira Aglael mi mamá se llamaba Aglael manda este para Nueva York para allá para donde llega porque lo están buscando para matarlo yo había mutilado un policía un agente del gobierno y usted sabe que el escuadrón era un escuadrón de cuatro personas donde esa gente tú sabes lo que hacía el escuadrón que cuando tú eras un delincuente tú eras un delincuente llegaban a tu barrio te montaban se iban a la pieza de caña pum pum te pegaban dos tiros y después decían la mafia lo mató mentira del diablo yo mismo eso lo hacían en El Salvador también usted está hablando la voz de la experiencia bueno volé este volé al país de Nueva York a lave lo que le es bueno y allí hermano cuando llego a Nueva York en vez de mejorar me puse peor porque me encontré un chino cubano mire me encontré un chino cubano usted sabe lo que es un chino cubano bueno un chino que se crió en Cuba un chino cubano entonces me enseñó todas las artes pero no las artes de karate no las artes de Jobal alábelo adores tú sabes por qué digo esto ya yo no Jobo adores, adores si Jobo bueno porque Jobo almas para el Señor alábelo alábelo, alábelo que le es bueno alábelo que le es bueno bueno y ahí empecé a ah bueno imagínense aprender a abrir puertas yo no fui que Jobo adores y empecé a ver imagínense y eso y eso me pusieron el apodo de Chazán porque para lo malo se aprende rápido hello para lo malo se aprende bien rápido pero para lo bueno se aprende lento hello me hice un delincuente en Nueva York me pusieron el nombre de Chazán porque el policía va a la vuelta ayer yo me llevo aquel cajo y así y bien loco claro que sí porque a quien yo tenía de amiguito al diablo la Biblia dice que el diablo vino a que lo primero que dice a robar a matar y a destruir pero Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo alábelo que le es bueno como quiera si usted no tiene a Cristo quien va a estar con usted el diablo la Biblia lo dice no lo estoy diciendo por ofenderlo sino para que usted sepa que si usted no acepta a Cristo en esta noche usted tiene a su amigo ahí al diablo no tiene a Cristo la Biblia dice en 1ª de Juan capítulo 3 que todo el que practica el pecado es del diablo o sea amigo que para usted salir de las manos del diablo tiene que aceptar a Jesucristo porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron le dio la potestad de llamarse hijos de Dios alábelo alábelo que le es bueno ahora usted no me puede decir ni pillito ni pillín yo soy un hijo de Dios y redimido por su sangre alábelo, alábelo, alábelo bueno y empecé a visitar cárcel oye las cárceles de Nueva York son hoteles oyeron son hoteles porque mire allá las cárceles tienen como se dice eso estas cosas que están ahí losas usted tiene un cue tiene tiene una cama para usted y allá vive con usted como un jey no hay tantos problemas que está el sigo ahí y usted vive como un jey cuando salí de la cárcel me encontré esta negrita que está aquí hace años ahora visito la cárcel para predicar nada más y la calle alábelo encontré esa negrita cuando la vi dije no está tan mal alábelo alábelo bueno la cuestión es que la seduje ella era católica ella supuestamente era católica lo que le faltaba era que se llevara la cama para allá para la iglesia allá y durmiera allá porque era una santa una santa bandida si la vio es bueno santa porque ella decía no fuma no bebe no bebe no bebe bueno yo la cogí y ya tú sabes y allí tuvimos a aquel muchachón que está allá atrás el grande al naldito bueno y cuando yo salí pues volvió a lo mismo 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 hay hermano y me conseguir un trabajito y yo hacía, bregaba con Mercurio, pues yo he sido muy científico, y bregaba con Mercurio, oye hermano y ellos no sabían que yo me metía a droga así y me pusieron de supervisor y yo con mucha confianza conmigo y me pusieron el turno de las 4 a las 12 de las 4 a 12 de la noche y yo venía, como me dieron la ya que yo era el que cejaba empecé a llevarme los termómetros ¿sabes lo que son termómetros? que se ponen la boca para la fiebre, y empecé a llevarme y empecé a llevarme a vender y me han dado una patada me dijo, no te queremos aquí trabajando alávelo hello, me puse peor hermano bueno, para hacerle cortito hermano me puse tan mal y tan mal que como decía mi esposa me pasaba en los buildings y me amanecía con frío hello, que seriedad mi mamá decía, a ti no hay quien te cambie yo me gané a mi mamá para Cristo alávelo alávelo que le es bueno hay gente que ni a su mamá se ha ganado oiga y bien bueno, podrido podrido, podrido pero un día mi esposa aceptó a Cristo y esta señora que está aquí yo lo puedo decir con toda autoridad y mis hijos también que ha sido una mujer íntegra hello íntegra yo le llevaba todo hasta la falda cuando se convirtió se compró falda le llevaba todo, todo, todo bueno, no me llevaba ni la cama ni me llevaba la estufa ni me llevaba la, ¿cómo se llama eso? de prender la estufa porque pesaba mucho pero esta mujer que está aquí a pesar que yo hacía bandidaje no a ella, a todo el mundo a Raimundo y todo el mundo ella decía Cristo te ama Cristo te puede cambiar lo que es imposible para ti Hernando es posible para Dios déjeme decirle claro lo que es imposible para usted es posible para Dios bueno, la cuestión que esta mujer me dio testimonio testimonio de una mujer de Dios y un amor terrible y decía ¿cómo puedo hacer esto? ahora yo sé porque se mató Judas si, yo entiendo eso porque Judas se mató porque imagínese Jesucristo haciéndole tanto favor lo puso hasta tesorero sabiendo que era ladrón lo puso hasta tesorero y cómo vendió el maestro y después cuando ve el maestro allá que ya va a morir él sintió una congoja en su corazón porque estaba vendiendo sangre inocente Jesucristo nunca le hizo daño a él mi esposa tampoco a mí hello nunca me llamó la policía nunca estaba ahí buscando a Dios muchos dirán es una tonta que va a una mujer de Dios sabe, sabe escoger hello sabe escoger a su nombre no se me ponga tan serio este pastor de bien gloria sea el Señor bueno ese testimonio me llevó a mí a decirle un día yo quiero cambiar yo quiero cambiar llévame a algún lado donde yo no pueda seguir con este vicio bueno me llevaron un programita allá en Brooklyn y yo le dije oren por mí hermano cuando uno da el corazón sinceramente a Dios cuando uno se postra sinceramente en Dios y cuando uno y cuando uno le busca de todo corazón a Dios Dios hace lo imposible fácil a mí nadie me puede decir ah que yo no puedo dejar de fumar me acabo de cigajillo a Cristo usted no me puede decir a mí ah yo no puedo dejar de beber es que tú no le has entregado la botella a Cristo yo fumaba de los 12 años yo me metía droga por las venas bebía vinillo me metía este metadona que es más fuerte que la droga que para salir de un vicio de metadona eso es terrible solo Cristo y Cristo cuando yo vine y dije Señor cámbiame si tú me cambias si tú de verdad eres Dios cámbiame si tú me cambias de verdad yo te voy a servir pero lo hice de sinceridad porque Dios conoce los corazones cuando uno es sincero con Dios Dios hace lo imposible fácil oígalo bien lo que es imposible para usted es posible para Dios no me diga que su matrimonio no se puede agiglar porque usted no pone de su parte hay hermanos que dicen esta mujer me hace la vida difícil esta mujer me hace la vida difícil pues entonces el que tienes que cambiar eres tú pues cuando la mujer te hace la vida difícil el que cambia eres tú entonces cuando ella te grita tú no la gritas alábalo alábalo ahora pues si tú le pones a gritar y él a gritar entonces se va a hacer la vida difícil pero si usted se pone en el plano de Dios Dios cambia todas las cosas y Dios cambia a su esposo y Dios cambia a su mujer y usted no se tiene que divorciar y usted no tiene que hacer alguna cosa que no le agrade a Dios porque usted se mete con Dios y Dios obra conforme a su voluntad y su misericordia alábelo bueno aquel día cuando hablaron por mí Dios me quitó todo así cigajillo droga metadona hermano yo bebí metadona por año y si hay algún médico aquí una enfermera sabe lo que yo estoy hablando que eso te coge los huesitos los baratas yo estaba más chupado que el chupacabra y viejo y feo le digo a Mari muchas veces no sé como no se me cayeron los dientes a mi porque a los drogaditos se le caen los dientes y se ponen feos y al contrario cuando viene a Dios verdad aparte ya que nadie me tira flores mi esposa pues me las tiro yo Dios me puso hasta lindo alábelo alábelo que él es bueno alábelo que él es bueno bueno para yo he visto gente de 43 años que son unos viejos y yo que voy a cumplir 43 yo me parezco un muchacho o no es así ah no me engañen mire Dios me quitó todo me transformó cuando llegué a la iglesia porque cuando yo tuve el programa yo sé yo tenía esa convicción de que Cristo me cambió porque no me cuando pasé la noche sin droga no había síntomas no había síntomas de ninguna clase y yo dije Cristo me cambió y a los par de días arranco para allá para casa y allá estaba la suegra y la suegra me quería y dice ya este se salió del programa cuando mi esposa me ve me dice que pasó no yo me vengo para acá porque Cristo me cambió mi esposa me miró y creyó pues ya creyó anyway la cuestión que yo llego a la iglesia cuando llego a la iglesia y me siento en la iglesia veo a la gente jaro que empiezan a esconder las carteras y empiezan a decir mira ahí está el chazán ese entonces yo recién convertido a los par de días vamos a una casa a un hogar y yo le digo al dueño del hogar miren donde es el toilet ¿puedo yo usar el toilet? me dice allí es y yo voy para el toilet lo más tranquilo sin ninguna malicia porque mire fíjense hermano cuando Dios cambia a uno hasta la malicia desaparece ok voy sin ninguna malicia y voy y me meto allá porque hay gente maliciosa dentro de las iglesias alaba y voy lo más tranquilo y yo veo que me están siguiendo detrás y cuando llego a casa fíjense que hay actitud a que usted puede tirar al mundo a mucha gente recién convertida hermano por eso usted tiene que saber lo que va a hablar al lado de un recién convertido que por culpa de su lengua larga no lo vaya a tirar al mundo por cuenta de sus actitudes no lo vayas a botar al mundo que hay jóvenes que se se vienen de la calle a convertirse y los jóvenes muchos no todos porque hay jóvenes de Dios dentro de la iglesia los jóvenes de adentro no le dan testimonio a los de afuera alábele y cuando yo vi eso yo fui a casa muy enojado y le dije Mari que le pasa a esta gente esta gente no dice que son cristianos que hace con tanta vela era se creen que yo soy un ladrillo yo me convertí a Cristo mi esposa con mucha sutileza y muy inteligente mucha prudencia me dijo olvídate de eso tú busca a Dios porque los hermanos están llenos de falta me dijo tú busca a Dios y olvídate dale testimonio que a la larga ellos van a saber que tú eres un hombre de Dios así mismo empecé a consagrarme a consagrarme a consagrarme a Dios y a consagrarme y a los seis meses se fue el que guiaba la guagua que limpiaba la iglesia y el pastor me dice le voy a dar esta llavecita al hermano Arnaldo a la vela a la vela y le voy a dar la de la iglesia también y rápido la murmuración usted sabe como es eso se lleva la bocina pastor se lleva la bocina se lleva la guagua todavía viene con esa peste mire el pastor era un hombre de visión hermano cuando el pastor es un hombre de visión no hay nadie que lo engañe hermano deje de ese cuento que el pastor sabe el buey que faja y la víbora que pica deje siento Dios si Dios lo puso Dios le da visión y cuando lo tasa usted Dios le dice así coge ese fulanito alábelo y el pastor era un hombre de visión y el pastor veía que yo estaba ahí consagrado consagrando y fíjese después que me convertí el primer trabajo que tuve tú sabes que era parqueando cajos y el diablo me cogía y me decía muchachos ahora si que te las pusieron bien nice mira como y me daban cálidas y yo los parqueaba y me daban Mercedes Ben y yo y me dejaban teléfonos y todo y el diablo me decía ahora si que puede llevarte y yo rápido le metía por la biblia el diablo y decía diablo satanás la biblia dice aleluya que el que jovaba ya no jove más alabe lo que le puede si me dejo llevar por el gustito me mata hermano y así Dios me levantó me levantó me levantó me levantó hermano fue una bendición estudié en el cementerio digo en el instituto ahí estudié cuatro años y fui al seminario bueno la cuestión fue que que Dios me levantó a predicar los países y todo y bueno la gloria de Dios que ha sido tan bueno conmigo bueno hace unos años atrás pues Dios me llamó al ministerio ¿verdad? de pastorear y usted sabe que cuando usted está enfermo de una enfermedad grave como la que tuve yo hepatitis C crónica en el hígado pues la hepatitis es una cosa que no tú no tienes síntomas la hepatitis C estoy hablando de la hepatitis C hay muchas clases de hepatitis la hepatitis C es en el hígado bueno eso viene por dos por dos cosas por dos cosas por sangre por sangre que usted le haya hecho una operación o por jeringuilla o sea que usted coge una jeringuilla infectada y se haya tocado la vena y entró el virus ahí un diablo un virus entró ahí bueno pasaron los años yo estaba con esa enfermedad yo no lo sabía de momento cuando estoy ahí dando clases y todo empieza la debilidad se me iba la debilidad en la rodilla y una debilidad bien terrible y empecé a rebajar libras y empecé a rebajar libras y empecé a rebajar libras y fíjese y decía pero ¿por qué yo estoy rebajando tantas libras? entonces fui al médico y me hice un sequeo porque he rebajado muchas libras y me sentía tan débil bueno cuando voy al médico el médico yo le expliqué la situación el médico me hizo un análisis de 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 cáncer bueno de cuantas cosas y aprovechando el seguro alabero entonces no me encontró nada entonces me dijo déjame hacerte un último análisis de la hepatitis que eso le está dando a todo el mundo por ahí pues dio en el clavo entonces él me chequeó me metieron unas gomas me hicieron una de esas cosas que le hacen a las señoras cuando están embarazadas bueno y me hicieron 20.000 cosas la cuestión fue que me dijo tu hepatitis está terrible entonces yo no podía tragar nada me dijo lo único que te podemos dar para esto es interferon que eso se lo dan para el cáncer y se lo dan para el sida cuando él me dio la noticia yo me sentí dolido porque que hombre no se siente dolido cuando dicen que se va a morir todo el mundo se siente dolorido no me diga no me diga que le diga al médico que tiene sida te vas a morir al super espiritual si el mismo Jesús el mismo Jesús oígame bien el mismo Jesús cuando iba a ir a la cruz del calvario que le dijo al señor señor pasa de mi esta copa o sea no quiero pasar este dolor pero cuando entró en el espíritu dijo no sea como yo quiero si no es tu voluntad o sea la parte humana sufre y yo joven yo no soy ningún viejo yo cojo más que toño bicicleta yo no soy ningún viejo viejos son los que tienen ochenta y noventa y cien años entonces rápido cuando cuando me dan la noticia en mi mente lo que lo que empiezan en los hijos mi esposa la iglesia y el diablo me ataca con todas las legiones hermano porque el diablo lo primero que te dice mira si Dios te había llamado tú no estuvieras enfermo lo primero que me dice después ahora tú te mueres mira todas las marañas que me decía el diablo ahora tú te mueres viene un nuevo noviecito para tu esposa te le dan a tus hijos tú esa bueno hermano el diablo ataca oiga bien oiga bien oiga bien yo sé lo que estoy hablando yo sé lo que estoy hablando yo me arrodillaba y hermano déjame decirle una cosa y si quiere le enseño mi jodilla le enseño mi jodilla y no es para echármela le enseño mi jodilla yo era un hombre que oraba cuatro y cinco horas metí ahí con el señor y cuando me ponía de rodillas no podía orar estaba ahí de jodilla pero nada eso era pensando nada más en el problema a mí nadie me puede decir de enfermedad hermano porque yo sé lo que estoy hablando nadie me puede hablar de cárcel porque yo sé lo que es una cárcel nadie me puede hablar de aleluya de cuantas otras cosas que yo sé porque yo tengo experiencia en eso y lo que estoy hablando es por experiencia no es porque soy un cocoroco ni tengo muchas letras por experiencia porque mejor es vivir una experiencia que saber muchas letras alabe lo que eres bueno alabe lo que eres bueno y ahí a jodilla pues el señor me estaba dando una lesión de las más grandes a mí y a jodilla y el diablo dándome leña ahí por todos lados que te mueres fíjense al estado que yo llegué que cuando yo me levantaba de la jodilla me miraba en el espejo y empezaba a llorar y llora y llorando y llorando hermano cuando un hermano está enfermo usted tiene que tener misericordia déjese de cuento porque quizás su hermano está enfermo ahora pero después puede ser usted que el diablo lo ataque y a veces muchas veces el hermano está enfermo y lo primero que empezamos es a juzgar y a condenar está así porque está en pecado lengüetero no es que está enfermo está en pecado hermano por razón jesucristo le dijo a los apóstoles que eran una masa de lengüetero cuando no estaban llenos del espíritu porque la gente cuando no está llena del espíritu es lengüetero de vicio y vieron un enfermo y era enfermo de nacimiento y rápido los discípulos como eran tan cocoroco y sabían tanto que todos lo sabían porque hay gente en la iglesia que todos lo saben saben más que el pastor todos lo saben y rápido vinieron ellos y muy muy ¿quién pecó? ¿él o sus padres? que el señor le dijo ninguno ha pecado ni él ni el padre sino que esa enfermedad es para yo glorificarme o sea para enseñarle que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios alábelo alábelo ahí está Dios ayudándonos en cada enfermedad es para que usted meta mano para que usted pere para que usted luche mire si ya Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario hermano yo perdí hasta la voz y hermano y es increíble hermano cuando la gente no está llena de Dios mire una de las experiencias que yo tenía en la iglesia era yo daba clases y estudios porque son recién convertidos entonces hay que enseñarles la mayoría que tenemos es recién convertidos y entonces yo iba a la iglesia y venía a veces visitas y yo como la debilidad era tan grande yo no me quedaba en casa hello la única vez que yo me quedé en casa fue cuando no me pude levantar de la cama pero porque mientras a mí me tocaba un cantito de fuerza mientras yo tenía un poquito de fuerza nada más yo iba a la iglesia hermano masa de vagos hermano que por un catajito se quedan hermano que cualquier tontería un dolorcito ya se quedaron un dolorcito de cabeza ya se quedaron y a donde usted va a buscar bendición allá en la casa viendo televisión venga a la iglesia que Cristo le sana busque a Dios para que usted vea así yo iba a la iglesia así todo en Juan Ñangao como decimos los de Ponce todo esto es tartaleado y después los hermanos me miraban porque ni me decían pastor me decían pastorcito el pastorcito se muere porque estaban mirando lo físico bueno la lucha fue grande la lucha fue terrible la suegra se enfermó también bueno no había bendición en la iglesia tampoco porque el problema mío era el problema de todo el mundo también porque cuando el pastor tiene problemas hermano todo el mundo la iglesia como decae yo no sé terrible una cosa bueno por razón que dice la Biblia destruiré el pastor y las ovejas que se expandirán si el pastor el diablo le destruye la casa se destruye la iglesia hermano por eso usted tiene que hablar por su pastor y no le llamen pastorcito y ahí estaba yo la iglesia ni crecía estaba con ocho ahí no crecía nada no pasaba nada en la iglesia culpa mía cuando 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 el médico me dijo bueno yo puedo hacer ya no puedo hacer nada contigo si no tienes trescientos mil dólares para hacerte un tramplante de hígado mi hijo no te vista que no va entonces eso eso me dio más duro bueno la cuestión ahí están mis hijos a la parte de atrás usted le puede preguntar yo siempre he predicado de fuego de victoria de fe de sanidad bueno entonces ya yo no quería ni predicar después llegué a un punto que no quería ni predicar porque yo no podía concebir como yo predicando de fe mis hijos allá mirándome estuve como dos meses metiéndome interferón entonces era una hipocresía para mí bueno yo lo sentía como hipocresía venir a hablar de fe cuando yo estaba usando medicamentos para esto y medicamentos para lo otro yo me imagino el gordo que es predicador mi hijo que tiene doce años yo me lo imaginaba porque yo lo sé los hijos no son tan tan torpes como nosotros creemos yo me lo imagino a él diciendo ay que papa hipócrita yo me jodillaba con esta mujer en la cama allí que nos jodillamos casi todas las noches y yo le decía a mi esposa mira yo no voy a predicar más porque yo no puedo estar como de hipócrita en la iglesia y mi esposa me decía Arnaldo pero en que jol tú vas a caer si hay gente que tiene cáncer que tiene sida y predica y tú ahora te vas a chantar y me da un poquito de fuerza pero un día que me iba a meter la interferón que estaba sentado en la casa y pasa el gordito mío pasan mis hijos y el Espíritu Santo me dice ¿qué tú haces? ¿qué tú le estás mostrando a tus hijos en tu hogar? tanto que tú hablas de fe hola oye y se me levantó el Espíritu alábelo que él es bueno y cogí todo el medicamento y empecé a coger la jeringuilla y a botar todas las pastillas que me habían dado y toda esa basura satánica que me dieron para matarme más rápido la boté le dije a mi esposa me voy a retirar tres días hello si me muero llamen al morgue a la morgue a la morgue si salgo vivo pues gloria a Dios hay momentos que hay que hacer decisión hermano no se puede estar jugando a la religión hay momentos que hay que pelear hay momentos que hay que hacer le gueja al diablo aunque usted se muera en la batalla y ahí me metí ahí y señor yo sé que he sido malo porque empecé diciéndole eso soy malo y todavía tú sabes que soy medio malo alábelo y quien es bueno esa es la mano dígame que es bueno aquí para mandarlo para el cielo la misericordia de Dios que nos ajopa y ahí me metí con el señor y el señor me dijo estás sano te curé hace dos mil años salí del ayuno y ese día me tocaba predicar un fuego terrible imagínese imagínese candela del cielo alábelo que él es bueno fuego del cielo descendió y empecé a hablar victoria y empecé a proclamar fe y le dije diablo no me vas a engañar y ahí pam pam y la sogra me decía te estás muriendo te estás muriendo y el diablo es que se está muriendo yo estoy vivo yo estoy bien yo estoy sano alábelo 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 y empecé a levantarme y a comer y a comer y todo me lubricaba bien alábelo y empezó a lubricarme todo allá adentro adora 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 pues cuando usted está mal del hígado que está crónico no puede ni evacuar y todo lo que se mete le da dolor en el estómago y allá en un estudio viene una señora de visita y dijo yo proclamando fe ahí todo el tiempo y dijo dijo de allá gritó la señora que estaba de visita dijo eso después de 50 años la gente se muere y yo le dije te mueres porque Cristo me sanó te mueres tú si no te conviertes a Cristo alábelo que es bueno alábelo mi alma adora a Dios mira hermano Dios me dio una clase victoria hermano mire empecé a echar libras hasta el sol de ahora la iglesia empezó a crecer Dios empezó a hacer milagros de todo tipo ahí está mi esposa están mis hijos una mujer que no podía concebir dijo Dios Dios permitió que tuviera hijos alábelo alábelo que es bueno gente que que estaba malo de úlcera una muchacha que quería venir para que no la traímos recién convertida también ahí Dios y a la señora también la señora también se metió con el señor 353 de diabetes y la encontraron y ya le di a 3 hacer caso al pichón ese si tú estás en victoria lo primero que le dije a la esposa mía le dije a mi esposa mira mamá como nosotros estamos en victoria y nosotros nos vamos a quedar con el building y los hermanos me dicen que yo soy un pastor loco si porque como no hay mucho ellos se creen que que todo bien es así pero Dios también puede traer un rico y ayudarnos porque la gente se cree si Dios mire cuando el pueblo no hace nada Dios saca su mano y ayuda al pueblo hello mire una victoria terrible y ahí y Dios empezó a sanar empezó a crecer la iglesia empezó a crecer empezamos un sitio chiquitito ahora un más grande entonces compramos la mitad la mitad entonces están vendiendo el building ayúdenme a hablar por eso que ese building es de nosotros que es de calle a calle hermano pero ahí estamos en victoria hermano una victoria terrible y Dios sigue sanando sanó a mi esposa esta esposita tan linda que tengo ahí mire que linda mire que linda alábelo quizá usted no sea muy linda pero para mí es linda alábelo que es bueno porque es mi esposita que me dio Dios la idónea no la demonia alábelo pero lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios póngase de pie póngase de pie en esta preciosa tarde casi noche ya hay algún amigo que no tiene a Cristo hay algún amigo que no tiene a Cristo algún amigo que no tiene a Cristo el hermano que desea la oración puede pasar si alguno hermano está enfermo quiere orar por los enfermos alguien está enfermo hello iglesia hermano cánteme algo ahí cánteme algo hay algún enfermo hay algún enfermo todo el mundo está bien a su nombre a su nombre cuánto están contentos de seguro que el único contento no es el diablo el diablo no está contento amarte solo a ti eso es bueno Dios va a hacer sanidad de hoy cuántos lo creen cuántos lo creen casi nadie lo cree pero yo el pastor lo creemos verdad que lo creemos amén y tú quieres la oración quieres la oración ven pasa tú hay que quedar la oración pase ahora que lo que es imposible para usted es posible para Dios si alguno si alguno le han diagnosticado hepatitis C yo quiero orar por usted que no es la primera vez que Dios sana en una campaña que tuvo en Filadelfia Dios sanó a tres damas a tres damas que es lo que más que lo hiciera es en la próxima